En la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana, ubicada en el Cantón de Cotobrús, el presidente Carlos Alvarado y las ministras de Ambiente y Energía Andrea Mesa de Educación Giselle Cruz de Cultura y Juventud Silvio Durán sancionaron este martes la Ley Nº 10.007, declaratoria del perezoso dos dedos y el perezoso de tres dedos, como símbolos nacionales de la fauna silvestre de Costa Rica. La legislación propuesta por la diputada Yoleni León tiene como objeto velar por la conservación adecuada de las poblaciones de perezosos existentes en el territorio costarricense y procurar por la debida protección de su hábitat natural. Estamos celebrando que el día de hoy el presidente de la República firma la ley para convertir en símbolo nacional a los perezosos. Los parques nacionales son la casa natural por excelencia de esta especie. Y es una reafirmación, un compromiso importante donde estamos diciéndole a la sociedad y al mundo entero nuestro compromiso total y absoluto, no solamente por proteger esas diversas y grandes áreas protegidas que tenemos, sino también todas las especies que ahí conviven. Durante la firma de la ley, el mandatario estuvo acompañado además por los directores del SINAC, Rafael Gutiérrez y el regional del área de conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chang. Tras agradecer a la congresista y a los legisladores por la aprobación de este proyecto de ley, el mandatario comentó que celebra el nuevo símbolo nacional, el perezoso, el simpático y pacífico animal, que es un referente a nivel internacional de protección animal. Alvarado comentó que en este año del Bicentenario, el oso perezo se convierte en el cuarto símbolo nacional de nuestra fauna, junto al yigüirro, el venado, cola blanca y el manatí. La ley instruye al Ministerio de Ambiente y Energía a coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la regulación de los límites de velocidad de los diferentes medios de transportes en la cercanía de sitios debidamente identificados como sensibles para el libre movimiento de perezosos, tanto en los alrededores de áreas protegidas como fuera de estas. Además, el MEP incluirá en sus programas educativos y de sensibilización a protección del perezoso y su hábitat natural. Las demás instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, empresas públicas y privadas podrán también desarrollar iniciativas que impulsen la conservación de los perezosos y su hábitat. Finalmente, el Instituto Consaricense de Turismo podrá usar la imagen del perezoso para sus campañas publicitarias a nivel local e internacional.